Esta es la Copa de Reyes, ya estamos en los octavos de final y así quedaron los cruces. Ahora sí, vamos a pasar ya al próximo partido de octavo de final. Taze Sport de Potrero contra Línea de Cinco. Un partido que promete muchísimo, creo que hay un favorito que sería el Taze Sports, pero Línea de Cinco demostró que le puede hacer partido a cualquiera a raíz de lo que es su juego, jugando mucho con Santi Grisas, que realmente demostró ser un punto muy alto en esta Copa. Vamos a ver qué pasa en este partido, hay que ver, los partidos hay que jugarlos. Vamos con el tercer partido de octavos de grupo, de octavos de grupo, perdón, pasa que hace 10 jornadas que estaba diciendo de fase de grupo, de octavos de final de la Copa de Reyes. Se va a poner el cronómetro en cero de este tercer partido de los octavos de final de la Copa de Reyes. Va a dar la orden a Eusacadé, ya se juega la primera etapa entre Taze del Potrero y Líneo de Cinco. Se viene Ale nuevamente, va Ale Ferdandés, va a tocar para Gabi, la pelota para el arquero. Ya se abrió Alejo, también está Facu, le pegó, le pegó al arco rápido. En su mismo equipo tiene jugadores como Axel, por ejemplo, como Gabi, que también son muy buenos, ¿no? Pero es verdad que Facu, por lo menos lo que fue la fase de grupos, creo que fue el punto más alto que tuvo. La mata con Nasurda, la entrega de derecha para el lado diestro. Facu y el cambio de velocidad, le pegó al arco, el remate con pierna a Nasurda. No le pudo dar dirección, pero gran jugada. Que juegan estos dos partidos que faltan. Axel, carán, justo abajo del arco. Lucho, que ahora sale con la contra, hace un cambio de velocidad del once, le pega al arco, Gabi. Y ahora la mata, Ale, entrega para Facu. Bueno, empieza a levantar temperaturas del partido, octavo de final. Alejo, Axel, círculo central, se escapa el flecha, le va a pegar al arco, no. La abre para Alejo, terrible la que tapó. Juano, la manda al córner, cerca el Taizé. Háblense, le dicen. Se viene Gabi, dale, cambió de velocidad, le dicen al arquero. Que a pasito redoblado, casi entrando al área, entrega para Axel. Lindo pie a pie del siete, ¡gol! ¡Gol de Taizé! Lo metió de él, el flecha. Axel, carán. A doce del final de este primer tiempo. Complicidad con el arquero, uno a cero en la historia para Taizé. Obligado a ir en busca de un gol. Y a ver, mirá. Lo sobra la pelota, Facu, el cabezazo del pulga a las manos de Fabi. Mirá, lo tuvo, eh, lo tuvo, eh. Lo tuvo el pulga a las manos de Gabi. El 10 que entrega para Facu. Son todas figuras del Taizé. ¡Qué lindo enganche de izquierda hacia el medio! ¡Mirá vos! Es increíble lo que acaba de errar, qué jugada había hecho ese. Lo que juega Facu, sí, sin duda es el punto más alto del Taizé. Estuvo muy cerca. Y mirá. Pelotazo que venía para Santi. Está bien buscado igual, está bien buscado. Insisto que línea de 5 que suele... Cambio de velocidad, Ale. La juega por la misma lejos, hacia el medio. El flecha, maga. Una, dos veces, sigue en la puerta del área. ¡Le pega el arco! Y no le pudo dar dirección. El pelotazo que viene para el pulga. ¡Qué bien que la mató! ¡No, para Santi, para Santi! ¡Se perfila! ¡No me digas! Se la sacó... ¡No me digas que la sacó el pulga! Se la sacó el pulga, ¿no? ¡No! Hasta el momento gana 1-0 con el gol de Axel Carán. Pero se nota, como te dice, va tomando impulso. ¡Mano a mano el flecha! ¡La pelota que sacó Juano! ¿Qué pelota sacó Juano? Me parece que una de las pelotas de los octavos ese. No, sin duda. Y más también por el contexto, ¿no? En un momento donde el partido está 1-0. Me parece que no quiere usar todas las energías. Solamente cuando el cambio de velocidad de Facu le pega el arco y otra vez, Juano. Bueno, cerca lo tiene Facu. La va a terminar él. ¡Ale! ¡Golazo del Teicé! La debe terminar él. ¡Claro que sí! Lo deja el arquero desparramado en el piso. Y el 2-0 del Teicé. Golazo de Ale. Y ahora sí, bueno, ya se veía venir ya el segundo del Teicé en las últimas jugadas. Y bueno. Otra vez para Juano. Va saliendo Olivera. Sigue con el balón. La va a terminar él. Le pega el arco. Pegó en el Alien, ¿eh? Pegó, pegó. Sí, es córner. Es tiro de esquina. Tiro de esquina para el niño de 5. Sí. Viene con el balón. Juano le pega el arco. Le queda santo. ¡Con el taco! No le pudo dar impulso a ese balón. Y ahora la contra es el flecha. ¡Es la contra del flecha! ¡Se escapa el flecha! Facu, el flecha, el flecha, el flecha, el flecha. ¡No! Es increíble la pelota que sacó. Increíble. ¿Es córner? No, es arco, ¿no? ¿Le robé? Ah, mirá. ¡No! Estaba convencido que la había sacado. No se puede creer. No, es increíble. Flecha. Increíble. Tenía el tercero. Costado izquierdo. Facu. Se le queda la pelota atrás. Se le olvidó santo. Y ahora el cambio de velocidad. Se viene Atzel, se viene Atzel. Lo cantó. ¡Gol! ¡El flecha! ¡Gol! Esta vez no erró. Esta vez no erró. Estaba cargada ese arma. A falta de cuatro. El segundo en su cuenta. ¡3 a 0 para Tice! Enfocarse en no perder por más goles. Claro. Este primer tiempo. Teniendo en cuenta como ya comentamos que... Bueno, mirá. ¡Ufa! Justo. Como ya comentamos que Tice no tiene cambios este partido. Está con los jugadores justos. Entonces, por lo menos mantener una corta ventaja para en los últimos minutos jugar con el cansancio, ¿no? Sí, bien por Juano. La quería jugar con su primo. Ahora sí, violaron para él. ¡Santi! ¡Gol! ¡Juano! ¡Gol! De Diña de cinco. Lo dejaron salir a Juano. Se encontró con su primo. Y abajo del arco definió a él. ¡3 a 1 en la historia! Falta de tres. Bueno, y ahora sí, ¿no? Justamente estaba diciendo que sí estarlo en el segundo tiempo. ¡Uh, mirá que solo está ahí! ¡Se viene a Lejón! ¡Oh, no, Juano! Es increíble. Para mí, la gran figura de este primer tiempo, a pesar de que su equipo lo pierde 3 a 1. Sí, la verdad que sí. Tapó dos mano a mano, vos lo dijiste, ¿eh? Y convirtió encima. Encima se hizo el gol, ¿no? Para Polmo. Al lado de Juano. Alejo, ¿no? Lo plantado que está lejos. Y Obuenque lo sigue. A todos lados. Mirá. Muy bien, Obuenque. Sí, sí, Obuenque. Lo seguía. Hombre, hombre, ¿no? Le quedó a Santi. Tiene que afinar la puntería al 19. Y mirá, le rebota. Sí, sí, igual muy bien ahí Ale. ¡Quedan 30 segundos! ¡Se viene el Flecha! Se le quedó atrás. Y la contra nace para Grisa. ¡Le pega el arco! Ah, mirá, creo que se apuró un poco Santi, ¿eh? Se apuró. Y Gaby la tenía controlada, parece, ¿no? Saben que... Pero de igual manera creo que se apuró un poco. ¡Se escapa Facu! ¡Qué rápido que es! ¡La entrega para Ale! ¡Palo! No le pudo quedar el rebote. Sigue con... Mirá, en la última jugada encima, ¿eh? En la última del primer tiempo, el palo le da vida a línea de cinco, ¿eh? Señoras y señores, le baja la cortina. Le cierra la persiana a los árbitros a este partido. A este primer tiempo, en verdad. Gana 3 a 1. Bueno, el TIC de Potrero frente a línea de cinco en un verdadero partidazo. Van todos tus acompañantes. Bueno, saca Santi Grisa, señores. Ya se juega la complementaria entre el TIC y el conjunto de línea de cinco y pronóstico de buen fútbol en la Copa de Reyes. Octavo de final, sale Juano hasta la mitad de la cancha. Ahora el arquero volante que tiene línea de cinco. ¡Le pega el arco! ¡Bien por Gaby! ¡Va a buscar el rebote! ¡Bien por Santi! ¡Ya no vale! Sí, no, mirá, mirá. Y Santi como loco. Dice que no fue plancha. Y el árbitro lo vio así. Y mirá, tenía el gol, ¿eh? Sí. Era el descuento más importante. Se viene el flecha. Frena el 7. Y mirá. Se quedó atrás de la pelota. Y ahora nace la contra de Santi Grisa. Frena el 19. La hizo bárbaro. Lo hizo genial. Se abrió mucho. Juega hacia atrás. Pasa el pulga. ¡Lucho! Y el remate que se va por arriba del travesaño. Bueno, línea de cinco por dos. Pero no pudo descontar ese. ¡Qué partido! ¡Qué partido tenemos en este segundo tiempo! ¡Ale! Frena el arquero. ¡Ale! Va a ser la personal. Sigue con el balón. Quiere escaparse ante Lucho. Otra vez para Gaby. Ahora la abre para el flecha. Lo quiso comer Owen. Bien Owen, ¿eh? Se queda con el balón. Muy bien Owen, ¿eh? Y tiene todo para definir. ¡Oh, bueno! No se puede creer. Lo tiene Sassante. ¡Jugala! Bueno, era todo de él igualmente. Era todo de él. Pasa que está ahí mano a mano. Pero no se puede creer lo que se perdió Owen. Con la recuperación que había tenido, ¿no? ¡Se escapa Facu! ¡Se escapa Facu! ¡Mano a mano Facu! ¡Qué falta! Y no sé qué tarjeta, de qué color. Pero hay tiros libres para el Taizé. Lo amonesta. Lo amonesta Owen. Que creo que hace bien, ¿no? En cortar el ataque. Porque sabemos que... Con pierna diestra. Dos en la barriera. ¿Me onda? Se pone Juano. Me llama la atención. Le va a dar el arco igual. Le pega Alejo. Rebota en el pulga. Si de acuerdo puede estar. ¡Me va a ganar el pulga! ¡Pone el pulga! Bien por Alejo. Bien por Alejo. Bien, ¿eh? Bien por Alejo. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Bien disputada. Bien disputada. Sigue pulga. Lindo el pulga. Y ahora sí, 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 sí. Tiro libre para el conjunto. De Lina de 5. De Lina de 5. Lo hacen rápido. Lo mataron. Lo mató, ¿no? A Lucho. Owen que se lleva el rebote. Sigue el 27. Ahora no quiso ser egoísta. La jugaba para Lucho. Y le queda Axel Caran. Bien por Gaby. Otra vez el flecha. El pie a pie. Y el saque. Sigue Facu. Abre por costado derecho. Owen que busca el suyo. Santi hacia el medio. No le pudo dar Facu. Será para el conjunto que lo pierde 3 a 1. ¡Juano, el arco! Que cerca del palo derecho. Gaby que no tenía nada que hacer, ¿eh? Ya estaba resignado el arquero. Créame. Le ha pasado dos veces a lo de scouting. El partido pasado. Bueno, bueno. Santi de vuelta. Santi. Facu se la llevó. Se la robó. Le robó un partido. Así como siempre le tiró todos los elogios, ¿no? Facu. Todavía no estamos viendo lo que estamos acostumbrados a ver de él. El pulga. Santi. ¡Gol! ¡Gol! Se limpia. Se limpia. Este momento, Santi. Señoras y señores. Ahora lo pone 3 a 2. Está a tiro. Línea de 5. Llegó el de él. Llegó el de Santi Grisas. Es que es fundamental que Santi esté fino. Es la clave que tiene línea de 5 para poder ganarle a cualquiera. Veremos si a partir de este gol... A ver qué hace Atschel. Entrega para Alejo. La pelota hacia el postado izquierdo. Le pega Facu. Y justo el arquero. Y no hace la contra. Y se va Santi. Se va Santi. Se va. Se va. Se va. Se va. Le pega a Gaby. Gaby. Se queda con el balón que podía ser el empate. Y ahora Alejo y la contra. Qué partidazo, ¿eh? La cambia para Facu. Frente a Owen. Le pega Facu. No, terrible. Qué partido. Genial, Juano. Fantástico, Juano. No sé de dónde sacó esa pierna zurda. La historia sigue 3 a 2. Se viven a mil los octavos de final acá de la Copa de Reyes. Terrible, ¿eh? Es difícil pensar en quién se va a quedar afuera. El QR que les aparece en este momento en pantalla. Participan de muchísimas cosas. Que ya las voy a contar al término de esta jugada. A ver. Porque se viene Santi con todo. Le pega al arco. Uy, mirá, Juano. Mató el trabizaño. Rompió el trabizaño Santi Grisas. La suerte no está del lado de Santi hoy. Lo tuvo el Iñado de 5. Va a tener alguna más hoy goleador. Créame. Quédese del otro lado. Alejo la va cambiando para Facu. Ahí va Facu. Mano a mano con el pulga. Lo dejó en el camino. Tenía el gol a Alejo. Lo mató a Owen. Es falta. Estilo libre. Para el Iñado de 5. Le dio duro. Y ahora sí. Aprovecho para completar. Perdón a la producción que le estoy volviendo loco con el tema del QR. Sí. Pero bueno. Este partido está vibrante y de golpe. Disculpen. Es que estoy con el QR tratando de meterme. Ale. Se viene Ale. Le pega al arco. Cerca del palo izquierdo. Checa abierto que está este final. Terrible. Quedan 7.40. Recordemos que en caso de haber empate se define por penales. Apa. Y ahí sigue esa suerte y verdad. Frena Iriondo. Buena jugada. Este es Lucho. Ya tiene el 11. Y se hace la personal. Y ahora agarrate. Quiero ver. Agarrate porque se viene Facu. Ponete el cinturón porque es rapidísimo. Sigue el 18. La pinchó. Golazo. Golazo de Facu. Que también se saca la mufa. A falta de 7. Para que se termine el partido. 4-2. Un golazo del 18. Y Facu. Juano. El arquero que lo va abriendo hacia la izquierda para Owen. Owen para Lucho. Entrega acá no vas. Benja. La devolución para Lucho. Si la ponen al medio puede estar. Y justo Gaby. Era vos. Justo Gaby. Ahora sale Alejo. Se viene el 11. Pone Alejo. Que bien que la hizo. Bien Alejo. Entregó para Facu. Se escapa Facu. No pudo Lucho. Facu y golazo. Golazo papá. Gol. De Teissé. Buena jugada por la derecha de Alejo. Entregó para Facu. Fue más rápido que todos. Definió el primer palo. Y clava un verdadero golazo. A 6 del final. 5-2 el Teissé. Es difícil la verdad. Y bueno. Era una misión difícil para la línea de 5. Que todavía falta. A ver. Acá lo tiene Facu. No le pudo dar bien. Qué buena pelota había puesto Santi. Qué buena bocha había puesto Santi. Pero no se tiene que ver por vencido todavía la línea de 5. Mejor por Fernández. Alejo. Facu. Juega para el flecha. El flecha. Gol. Gol. Del Teissé. Qué buena. Rápido le hicieron. Ale Facu. El flecha. Y entre las piernas del arquero. Define. Axel Carán. A 4 del final. 6-2 la historia. Cuando estás tan cerca. Y de golpe. Estás a dos goles. Te podés poner a uno. Y ya cuando ves que de golpe. Están estas seguidillas. ¿No? De golpe en 3 minutos. 6-2. Viene Facu. Si la cambia está el flecha. Si la cambia está el flecha. Ahí viene el 7 bravo que tiene Teissé. Se la devuelve Alec. Otra vez para el flecha. Facu. Gol. Del Teissé. Buena combinación. Nuevamente. Pin, pum, pan. Define el 18. El goleador del partido. Quedan 3 y 7. A dos la historia. Y un partido que creo que va. Un resultado que no refleja lo que fue el partido. No. Los primeros tramos del segundo tiempo. Parecía que se venía el empate. Se viene Alejo. Frena el 11. No le pudo quedar nunca el balón. Yo digo que es Facu. Sí. Y yo digo que es Axel. Ah, mirá. Se viene Santi. Frena el 19. Busca el de él. Le pega el arco. Cerquita del palo derecho. Ahí salida para el Teissé. A falta de dos. Y vamos a tener ahí la dicotomía. Le gusta que el partido de Axel ha sido completísimo también. Ale. Se la da Alejo. Acá lo tiene Alejo. No le pudo dar bien. Sigue Benjanún. Se la tira hacia el medio. Es buena. Está para Santi. Está para Santi. No le pudo dar bien. No, mirá vos. Entre Gabi y el travesaño. Lamentablemente no está en su mejor día. Nos funaron acá, me dijo un amigo. La verdad. A ver, esto es como cuando viste, por ejemplo. Se queda la pelota para Santi. Cuando juega Messi y mete un gol y vos decís que metió solo uno. ¿Viste? Exacto. Porque claro, Messi estás acostumbrado a que meta más. Bueno, Santi estos partidos nos tiene acostumbrados a meter unos tres goles por partido. Exacto. Pero bueno, entendemos también que el rival es muy difícil. No siempre te va a poder salvar, ¿no? Es la realidad. Exacto. Justamente se viene Santi nuevamente con el balón. Lindo, pie a pie. Le queda el 19 y le pega el arco y Gabi. Gabi, Gabi, Gabi. Se queda con lo que era otro de los descuentos del niño de 5. Y acá está. Y se termina, ¿eh? Vamos a tener... A ver qué hace Facu. La entrega para Axel. Axel para Ale. Ale para Axel Carán. La entrega para Facu. No se le va nunca. La juega él. Hace la personal. Y se estaban peleando por quién era el goleador. Y lo último, ¿eh? La última. Y sí, señores. Se le escapa a Benja. Teis Sports del Potrero. Está en cuartos de final de la Copa de Reyes. Espera por la gambeta o por Dow. Acá estamos con las entrevistas postpartido de lo que fue el tercer partido de los octavos de final de la Copa de Reyes. Ya venimos con lo último, con el último. La gambeta contra Dow. Que justamente de ahí va a salir el rival del Teis Sports del Potrero. Bueno, primero te quiero preguntar cómo viste este partido de octavos de final. Peleado, realmente. Obviamente ustedes eran candidatos. Pasaron segundos. Línea de cinco pasó quinto. Pero creo que tuvimos un partido bastante parejo, la verdad. Sí, sí. La verdad estaba parejo. Terminó el primer tiempo. Y no nos podíamos creer que estábamos jugando mal, que era un buen partido, viste. Pero encima estábamos justos, teníamos un solo cambio. Pero bueno, estábamos bien el que estaba jugando. Así que... Pero nada, estuvo bastante parejo. Y por suerte le hicimos la diferencia en los últimos minutos. Que no sé cómo terminó. Como siete a dos, más o menos. Pero nada, lindo partido. Total. Y escuchame, bueno, claro. A ver, terminó siete a dos. Yo lo que dije es que no se veía capaz en el resultado reflejado el partido. O sea, merecieron ganar. Obvio, sí. Por algo ganaron siete a dos. Generaron más también. Pero creo que línea de cinco es un equipo competitivo. Bueno, le ganó en la fase de grupos al Team Balanza. Que capaz que no presentó el mejor, mejor equipo como presentó hoy. Pero le ganó. Y te quiero preguntar, ahora se va a definir tu rival. Por un lado está la Gambetta. Ya los conocen. Jugaron contra ellos en su grupo. Le ganaron, si no me equivoco, seis a tres. Un partido bastante peleado también. Y del otro lado está Dou. Uno de los, para mí, mejores equipos del grupo A. Que terminó cuarto. Pero creo que estaba para más. Y obviamente es un equipo muy, muy fuerte. Sí, sí. Con la Gambetta fue un lindo partido. Porque corren bastante ellos. Y el Chapo es muy complicado de hacerle goles. Vuelca para todos lados, el hijo de Emil. Pero nada, de dos estuve viviendo hoy un poco. Y lo bueno que tienen ellos es que es como un equipo todo parejo. Como que todos más o menos tienen el mismo nivel. Franco es muy complicado hacerle los goles. Nau está bien. El surdo que está sonando mucho en la copa. Y nada, va a ser un lindo partido. Pero yo le juego una ficha al Dou, que nos vamos a encontrar con ellos. Ah, sí. Y a ver, pará. Le juego la ficha al Dou. O sea, para vos el que clasifica es Dou. Si te pregunto, ¿a quién preferís? ¿Preferís igual también con Dou, que todavía no se midieron en esta copa? ¿Preferís un rival que no te mediste? ¿O preferís decirle, no, bueno, vamos con la gambeta, que ya le jugamos, le ganamos, ya los conocemos? No, la verdad me gustaría jugar contra Dou, porque no jugamos contra ellos. Y por ahí veo que son un poquito más complicados. Y bueno, me gustaría jugar el partido más complicado, qué sé yo. Pero no, aparte más que nada porque no jugamos. No me gustaría jugar un partido repetido. Así que nada, para mí el candidato de Dou va a pasar y que van a ser nuestros rivales. Bueno, Ale, nos vemos el jueves, que acá hay un tema importante. El capitán del TIC justamente, te perdés el jueves y también te perderías en caso de pasar a la semi. La semi, por ahora estuviste en todos los partidos, pero tenés algo que ya estaba programado, que no lo podemos mover, obviamente. ¿Ya tenés definido quién va a ser tu reemplazo o es algo que todavía no está? Y estamos buscando, estamos buscando porque es complicado también conseguir ahí para respetar la regla de los influencers en cancha. Pero nada, yo creo que vamos a encontrar un buen jugador para que... A mí me puede reemplazar cualquiera igual, ¿no? Pero la onda es que sea influencer para cumplir con la regla. Pero nada, yo una semana vamos a encontrar un buen jugador. Perfecto. Ale, bueno, nos vemos. Capaz en la final nosotros, porque a ver, a vos hasta la final no te veríamos. Tienen que primero pasar o por Doubo o por la gambeta y después por el pabellón. ¿Te decís que nos vemos en la final? Y yo voy a estar allá en Santiago, yo le tengo fe a mi equipo. Yo creo que van a representar bien al TIC del Potrero. Y bueno, allá en la final estaremos viendo si es con Cedrola o no sé. Ojalá sea contra el Team Balanza que tengo ganas de cruzarlo a ellos, que los conozco. Y nada, pero yo le tengo fe a mi equipo. Bueno. Nos vemos en una probable final, Ale. No te pierdas los cuartos de final de la Copa de Reyes el jueves a partir de las 21 horas en vivo en mi canal de YouTube.